Música Bueno, seguir trabajando en equipo y también no olvidarnos de que faltan dos jugadores claves que son 40 puntos, como el caso de Paco Cruz y Yoshibarra Entonces, ya lo que les digo a los muchachos, hay que reemplazar esos 40 puntos que no tenemos o a jugar mejor defensa o que cada quien aporte su granito de arena Sí, también es importante eso y lo vamos hablando, queremos dar ese cambio generacional pero también llega el momento, como lo dices, que den ese paso de calidad que digan, estoy aquí, yo voy a ser el titular y que se vaya dando ese proceso natural seguimos confiando en ellos, sigo trayendo a los jóvenes, lo voy a seguir haciendo pero como todos los procesos, le está pasando a España, empezó con 0-12 en las eliminatorias cuando hay un cambio y que es un cambio que tengo seis chamaquitos pues va a ser normal, pero al final va a dar fruto Pues creo que tengo que seguir apoyando a los que van llegando los jóvenes pero sigo aprendiendo de los veteranos, sé que ya tengo un rol más fuerte y tengo que seguir atacando y apoyar más en la ofensiva y al final con la embragadura que tengo y tal, tengo que ir más a los rebotes que me faltó un poco eso en el último partido ¿Cómo te ha ayudado? Gracias. 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 Gracias.